¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no querías seguirte? Voy a ver a los niños. ¿Sabes qué, Luzma? Me vale madres. Me voy a quedar contigo hasta que te operen. Las broncas que yo tenga con mi papá no nos deben de separar. Si quieres que la Luzma te crea, ¿por qué no solucionas tus broncas conmigo? Así me gusta, mi hijito. Listo, bye. ¿Qué huele, jefa? ¿Y tú? Ven, que es acá. Mis uñas, cabrón. Ah, o sea que estuvo bien la cosa, ¿no? ¿12? ¿13? ¿Cuántos? Vete, para que los veas. Ahora te veo, reina. Hasta los hijos de Pablo Escobar lo perdonaron. ¿Y tú no puedes, Rutila? Ese c... fue un vato que puso en guerra a todo Colombia. Mató un chico de inocentes. Ya sé quién es Pablo Escobar. Nuestra historia es diferente. Yo conozco mi historia y sé muy bien mis errores y mis defectos, Rutila. Y sí, muchas veces por orgullo la c... contigo, mija. Debí bajarle, debí tragarme ese orgullo. Debí salir a defenderte cuando me pediste ayuda con el Chema. Pero lo único que quería era que aprendieras la lección. No era un dos más dos, papá, por favor. Es que la p... forma de los hombres de quererme, no la entiendo. El Ernesto solo se metió conmigo por ser tu hija, para poder entrarle al narco. El Chema ya perdí la cuenta de cuántas veces me humilló. Me obligó a estar con él. Y después ni siquiera tuvo los... para defenderme del... marcar de ser. ¿Y tú? ¿Cómo quieres que borre tu manera de enseñarme? Te voy a decir algo, papá, sí. Aprendí, aprendí la lección. Y aprendí a ser lo que soy. Tal vez tengas razón, hija. Yo mismo te sembré ese odio. Somos dos p... tercos, nos parecemos mucho, mija. No te voy a repetir la orden, cabrón. Es para que vayas viendo que conmigo se tiene que tener la cabeza bien fría. Y la sangre también. Debí dejarte morir cuando te operé del corazón. Te hubiera hecho un bien a mucha gente. Doctor, yo lo estimo mucho. Y pues, no era por matarte nomás por gusto, porque se me antojó. Te lo advertí. Y te lo pasaste por el arco del triunfo, hombre. No se puede estar en dos mandos, Monteverde. Eso sí es muy gacho. Le jugaste bien chueco a la Ernestina. Y ahora sí, pues, que donde manda capitán no gobierna ningún p... marinero. Ella está encima de ti en la cadena alimenticia. Por eso es que te mueres, Obedoc. Arráncate, chatarrero. A esta gritona me la guardan. Y te me vas con el chatarrero y el toro, que todavía les falta un encarguito. Ya para este momento debemos tenerlo vestido alborotado. Está hablado, patrón. Está hablado. Muy bien, chatarrero. Así se me han perdido muchas. ¡Aguanta, guachamos! ¿A dónde, cabrón? Tranquilo, hombre, si estás entre compas. Entre compas, mis huevos, carnica. ¿Pos cuáles, cabrón? Todo el mundo sabe que ya no eres marcado, sino capado. Escúchame bien, maldita rata. No quiero reírte de mí. ¿Para quién estás trabajando ahora? Pues, Palfello. ¿No traes negociaciones con él? ¿Qué no te dijo el chatarrero que organizáramos esta fuga? Vamos a darle. Vamos a platicar. ¡Vámonos! ¡La reale! Tienes razón, Javier. Me convenciste. Voy a dejar que me asesores en el business. Eso sí. Le pongo claras las cosas desde el principio. Ni yo estoy por encima suyo, ni usted tampoco es mi patrón. Aquí somos un equipo estratégico. Usted es una persona que tiene los huevos bien puestos, que es creativo, pero impulsivo. Y yo soy una persona estratega y tranquila. Podríamos llegar a ser un buen equipo. No sé, llámelo... socios estratégicos. A eso me le mido yo. No sé usted. Entonces, ¿sí le hacemos? Seamos socios estratégicos, pues. La Lucita. ¡Ese milagro! ¿Qué sabas, cabrón? Que te ibas a salvar del Señor de los Cielos. ¡Apúntate! ¿A poco pensaste que nunca te iba a encontrar, compa? Mira, pues, Casillas. Pues, ya me tienes aquí, cabrón. A ver, tú dime cómo lo arreglamos. Yo le entro. Se te olvidaron las reglas de etiqueta que se hacen en la cárcel. ¡Ándale, cabrón! Oye, Marcado, ¿te diste cuenta que te trajeron sin vendarte los ojos? ¿Sabes lo que eso significa? Porque ya sabes dónde vivo, ¿verdad? Y, por lo tanto, ya no vas a poder volver a salir de aquí. No vayas a abrir los hicos, mijo, ¿eh? Y me voy a dar el gusto de torturarte bien, gacho. Ven, claro. Muy bien. ¿Quieres que sea así? Tú y yo vamos a estar enfrentados. Míralo. ¿De dónde sacaste los huevos para enfrentarme, Omar? ¿Ya se te olvidó que no estoy sola en esto? Detrás de mí hay un consejo, ¿eh? Gente con poder real y poder de fuego sobre mucha gente. No seas estúpido. Pero mira, gracias. No creí que tuviéramos que llegar a esto. Voy a disfrutar diciéndotelo. Gracias. Mírate, Omarcito, mírate. ¿Qué eres, eh? Un blandengue, un tonto útil que hasta la palabra títere le queda muy grande. Con una llamada puede hacerte desaparecer de la historia de este país. ¿Lo dudas, Rey? Buenos días. Buenos días. Los estábamos esperando. Tim Rollins, de la DEA, le presento al oficial García de la Marina Nacional. Nos han asegurado que nos puede dar información para ubicar al sospechoso Nicandro Limón. Así es. Desde hace un rato le estamos siguiendo la pista ya que tiene varios antecedentes. Hurto, tráfico de drogas y, sobre todo, de personas. Claro. Tiene a quién salir el desgraciado. ¿Verdad, Tim? Desde que nos llegó su petición lo hemos estado siguiendo y en este momento se encuentra en el domicilio de su madre, Consuelo Limón. Pero hay que andar abusados. Según los informes que tenemos, es muy peligroso. Anda armado. Bien. Necesito que sus hombres me den respaldo únicamente, ¿de acuerdo? Yo misma me voy a encargar de apresar al objetivo porque lo necesitamos con vida. No tenemos tiempo que perder, así que salgamos cuanto antes. ¿Qué onda, pues, mi amor? ¿Qué onda? ¿Cómo está, bella? Ay, gracias. Ah, todos los días más bonita. ¿Vos cuándo te pones así de meloso es porque algo venís a buscar? Oiga, esto yo no necesito nada ahorita. Quería ir a presentarle a un amigo, Alfredo Aguilera. Le hicimos fello de cariño. Me habían platicado muchas cosas de usted, Eunice. Pero la verdad, se quedaron bien cortos en lo que se refiere a su belleza. Ah, pues, muchas gracias y encantada. Y no le crea mucho a este, que este dice muchas bobadas con tal de quedar bien. Me dijo que estaba muy interesado en invertir una plata conmigo. Sí, así es. Pero no se trata de poquita feria, así que me gustaría saber cómo maneja sus inversiones. Ah, no, pues, con mucho gusto. Pero pongámonos como docentes, por favor. Cantante, aguardiente, por favor. Si tiene un tequilita, mejor. Ah, bueno, pues, tequila para el señor y para nosotros aguardiente. Sí, aguardientico. ¡Incantra Limón! Le hablo a la gente de un Rollins de la area. Salga con las manos en alto. ¡Están rodeados! Espero que tú también seas discreta. Claro que sí. No se preocupe de eso. Muy bien. Preparen los campos, por favor. Ya entró al quirófano. Y Amparo va a estar ahí toda la operación, ¿no? Ella es la que más sabe sobre el caso de Luzma. Así que tranquila. Todo va a estar bien. Te llamo ahorita. Mi papá está llegando. ¿Qué huelé? ¿Qué pasó? Se la llevaron hace cinco minutos. ¿Necesitas algo? Que me den un méndigo riñón. Está de la ch... todo esto. Es lo único que necesito para ser un hombre entero, ¿ya? No te metas en más broncas con él. Pues el Ismael está bastante grandecito, ¿o qué no? Y se le ven ganas de telachar. Muy supero, de todas maneras. Bueno, tú sabrás. Entonces, ¿qué? ¿Te espero aquí? Simón, nomás resuelvo unos pendientes acá con el Javier y me lanzo para allá. Te cuidas, morra. Por favor, Aurelio, dile a tus guaruras que la traigan aquí. No tienes por qué seguir con esto, por favor. Yo me encargo del resto, ¿sí? Elisa, tú tranquila, Elisa. Señor presidente, ¿me permite mi teléfono? Por favor. Es que son caros. ¿Toro, sigues ahí? Sí, aquí estoy, patrón. Ya sabes lo que tienes que hacer, métele un plomazo. ¡No, cabrón! ¡Ordenale que no! ¡No! Como usted diga. ¡No! 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 ¡No, por favor, no! ¡Por favor, no! Elisa. Elisa. ¡Eres un hijo de la chica! ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué? Un poco, sí. ¿Chacorta? Ay, güey. No, 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 no. No, no eres idéntico, pero seguramente debes de ser su... su hijo. No, a ver. No, no, yo no estoy entendiendo ni madres de lo que está pasando aquí. ¿De qué se trata, mamá? Nos trajeron a conocer a la familia, ¿verdad? ¿Quién chico son ustedes? Yo soy Connie Limón. Fui novia de la Aurelio, que en paz descanse, y este que está aquí es su hijo, Niki. ¿Ya ves, mi amor? Vas a volver a ser la de siempre, mi hijita. Oigan, ¿y me están diciendo la verdad? Si voy a poder volver a caminar. No, no. Ay, yo no aguanto, pero me duele mucho la cabeza. Ay, mi amor, no te preocupes, es normal. Ahorita te voy a poner este medicamento que te mandó el doctor. Es un calmante para que te relajes y duermas toda la noche. Ya mañana nos vamos a la casa. Permiso. Pasa, pasa. Si quieres, después te muestro las placas y te cuento cómo estuvo la operación. Todo salió muy bien. Yo creo que deberíamos dejarla sola para que descanse. Yo me quiero ir a la casa. Quiero descansar. Entonces nos vamos todos. Y por la seguridad no se preocupe porque tengo todo el edificio asegurado. Entonces me voy a ir a tomar un baño para poder regresar más tarde. Ahí nos vamos turnando, no te preocupes. Aurelio, tú puedes dejar toda la seguridad que tú quieras, pero afuera, para que no la moleste. Permiso. Rodila, ¿y qué pasó con Esperanza? ¿Dónde está? Pues seguramente te está cumpliendo algún mandado con su compatriota el embajador. ¿Es tan grande tu ego que supones que te estoy vigilando porque estoy ardida? A ver, Rodrigo, ¿no te has puesto a pensar que tengo motivos más profesionales? No, a ver, a ver, a ver. Para, para, porque yo no estoy entendiendo nada. A ver, si la cosa no es conmigo, entonces ¿con quién es? ¿Quieres investigar a Rutila? ¿De qué forma, cabrón? ¿Quieres que te diga que la dejes en paz? ¿De qué forma? ¿Te demando o qué? ¿Qué hago? Está bien, te lo voy a decir. Sí, estoy investigando a Rutila, pero tengo motivos suficientes para hacerlo. Quería decirte esto con más información en las manos, pero ya que insistes, aquí está. Rodrigo, ¿sí sabías que Rutila se ha estado viendo con el Chema Venegas? ¡Gracias!